Cuatro de los diez parlamentarios de Nariño asistieron a la Asamblea Departamental para escuchar los avances del Plan de Desarrollo Departamental y aportar en la construcción de región. En estos diálogos temáticos se avanzó en temas importantes. Según el senador Eduardo Enríquez Maya. Los señores diputados de la Asamblea del Departamento de Nariño invitaron a los parlamentarios para dialogar sobre el Plan de Desarrollo Nacional Departamental. Tuvimos el honor de estar en esta Corporación Político-Administrativa en compañía de los senadores Miriam Paredes, Guillermo García y del representante Werner Zambrano. Con la finalidad de proponer un Plan de Desarrollo Departamental real, no un Plan de Desarrollo Departamental de ilusiones. Al pueblo no se lo puede poner a esperar a quien no va a llegar. Según el parlamentario por el Partido Conservador, el Plan de Desarrollo tiene que ser sólido y viable, no una caja de ilusiones. Manifestó que al pueblo no se lo debe poner en espera. De lo que nunca va a llegar, pese a las finanzas que son estrechas, habrá que dar respuesta a las grandes necesidades del Departamento. Finanzas de la Nación como la del Departamento son un poco estrechas, pero hay que hacer todo lo posible con la finalidad que los recursos que dispone la Nación y el Departamento den respuesta a las grandes necesidades que tiene el Departamento. Por supuesto, los 12 parlamentarios que hacemos parte de la bancada de congresistas de Nariño, actuamos en unidad con la finalidad de defender los derechos y los legítimos intereses de nuestro departamento. Los parlamentarios manifestaron que están dispuestos a acompañar al gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano y al alcalde de Paso en la construcción del Plan de Desarrollo y la consecución de recursos para bienestar de la región.